¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Estamos acá de nueva cuenta para compartir un nuevo estudio de la bendita palabra de Dios. Y espero, bueno, que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hablarles del tema de la reconciliación o el tema de la confesión. Entendemos que como católicos tenemos siete sacramentos. Y uno de ellos es el tema o el sacramento de la confesión o a veces también conocido como la reconciliación. Ahora también entendemos que este sacramento es uno de los más mal entendidos por parte de aquellos que no son católicos. Y que muy a menudo nos cuestionan y nos dicen, bueno, ¿cómo va a ser posible que un hombre pecador me va a perdonar los pecados? Mis hermanos, a veces esas palabras acusatorias también traen a mi mente aquel pasaje bíblico cuando los religiosos estaban frente a nuestro Señor Jesucristo. Y después de que él le dijo a aquel varón, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue la reacción? ¿Cómo fue la reacción de estos religiosos? Este hombre blasfema. ¿Por qué fue esa reacción? Porque para ellos Jesús era un mero hombre y que nadie era capaz o que tenía la autoridad de perdonar los pecados a menos que fuera Dios. Bueno, ese es un gran detalle. Entonces, muchos hermanos que no son católicos a veces también pueden tener una actitud similar. Y dicen, pero no es posible que un hombre sea capaz de perdonarme los pecados porque solo Dios perdona los pecados. Y eso es correcto, mis hermanos. Solamente Dios es quien perdona los pecados. Pero bueno, quiero hablarles de este tema que es un tema muy controversial también. Y que muchas veces se nos cuestiona. Y en gran parte de las conversaciones que tenemos, pues a veces hay dificultad para poder responder con coherencia y de manera bíblica también. Porque es que nosotros como católicos o incluso los cristianos también más históricos, como los hermanos ortodoxos, también creen en este sacramento que es de gran importancia para nuestra fe. Uno de los pasajes muy citados por nuestros hermanos protestantes, de hecho hay varios, pero quizás uno de los más comunes lo encontramos en una de las cartas del apóstol Juan. En primera de Juan, allá por el capítulo 1, si vamos por ejemplo lo que es el versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, él, hablando de Dios, hablando de Cristo, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros decimos amén a la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta entonces es, ¿puede una persona confesar su pecado en su intimidad, en su privacidad, a la orilla de su cama? ¿O es necesario ir ante un sacerdote establecido por Dios mismo para que sus pecados le sean perdonados? Porque no hay ningún cristiano que niegue que todos en algún momento vamos a fallar y que todos en algún momento vamos a tener que hacer lo que dice aquí la palabra de Dios, confesar nuestro pecado. Pero lo que cambia acá es cómo te confiesas o con quién te confiesas. Para la mayoría de nuestros hermanos que no son católicos, ellos entienden que no es necesario ir con nadie porque en la mente de ellos un hombre pecador no me puede perdonar. Solo es Dios y como Dios está en todos lados, en todas partes, él me escucha a donde quiera que yo esté y él me perdona. Mis hermanos, aunque todo esto suena muy bien, suena muy bonito, Dios está en todos lados. Dios escucha la oración de aquel que se arrepiente. Todo eso es verdad, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, si Dios está en todos lados y Dios perdona, ahí donde tú estés, ¿por qué en el Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios y entendemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué no era así en el Antiguo Testamento? ¿Por qué las personas no podían pedir perdón en el lugar que se encontraran? ¿Por qué ir ante un sacerdote, ante un ministro y confesar tu pecado? Porque hay muchos hermanos que son buenos, los hermanos protestantes, pero que también carecen de una profundidad en las Sagradas Escrituras. Y muchos de ellos piensan que en el Antiguo Testamento las personas, bueno, simplemente donde se encontraban, ahí mismo doblaban rodillas, pedían perdón y quedaban absueltos. No, mis hermanos, la Biblia no nos muestra que era así. De hecho, es todo lo contrario. Bueno, ya leímos el primer versículo que los hermanos utilizan para decir que solamente hay que confesar tus pecados. Ellos entienden directamente a Dios sin recurrir a otra persona. Pero si vamos también, por ejemplo, al libro de los Salmos, Salmos 51, tenemos también otro ejemplo acá. Los hermanos usan a veces el Nuevo Testamento, a veces el Antiguo Testamento. De hecho, el otro día un hermano o hermana bien intencionado me puso este pasaje hablando de este tema de la reconciliación. Porque hice un breve video corto donde hablo de este tema. Y este hermano o hermana me cita este pasaje para mostrarme que no es necesario ir ante nadie. Porque en el Salmo 51 tenemos la oración de arrepentimiento del rey David después de que él cometió el pecado con Betsabe. Y no vamos a entrar en esta historia para no alargar este tema o salirnos del tema. Pero tenemos aquí todo el Salmo 51 que nos narra ese arrepentimiento de David al ser confrontado por el profeta Natán. Y allá en el versículo 17, lo voy a leer de la Reina Valera, porque así está la Reina Valera. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu odio. Entonces dice, mira, ya te mostré en el Nuevo Testamento que si confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En el Antiguo Testamento, Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu odio. Entonces dicen, eso es todo lo que necesitas. Tener una contrición, de ahí viene la palabra contrito. Tener una contrición dentro de ti, en lo interior, estar consciente de tu pecado. Y bueno, dicen, simplemente ve con Dios y pídeles perdón. Pero mis hermanos, muchos son muy prontos para mencionar ciertos pasajes de las Escrituras, pero aislándolo del contexto. Y eso es algo que muy a menudo sucede y es algo que también tenemos que evitar. Para entender un pasaje, un versículo, no tienes que aislarlo de su contexto, ya sea el contexto anterior o el contexto posterior. Porque, por ejemplo, si seguimos leyendo el contexto, después del versículo 17, viene el 18. Escuchen lo que dice. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Escuchen el versículo 19. Entonces, entonces, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. ¿Ven cómo el lenguaje empieza ya a cambiar? El salmista, el rey David, está reconociendo que lo que Dios quiere antes que los sacrificios que habían sido impuestos por la misma ley de Dios, lo que Dios quiere, dice, es un corazón arrepentido. ¿Qué es lo que estaba pasando ya para el tiempo de David? De hecho, mucho más antes que el rey David, es que muchas personas ya habían agarrado esa mala costumbre, como también se practica hoy en día lastimosamente, de que dicen, bueno, peco, simplemente ofrezco el sacrificio y me lavo las manos y listo, ya Dios me perdonó. Lo que está enfatizando acá el salmista es que lo que Dios quiere es ver un arrepentimiento genuino. Y una vez que tú te arrepientes y confiesas tu pecado ante un sacerdote, no nada más directamente con Dios, ahorita lo vamos a ver, porque hay muchos que piensan así, dicen, aquí estoy viendo a David, que está diciendo que simplemente, pues, hay que arrepentirse, y Dios, que es Dios misericordioso, te perdona. Pero, mis hermanos, eso es aislar el versículo del contexto, porque dice, una vez que tú le has mostrado a Dios tu arrepentimiento, tu contrición, eso que es agradable delante de Dios, dice, entonces, entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, y otra vez añade, entonces, estoy leyendo el versículo 19 de la Reina Valera, entonces, ofrecerán becerro sobre tu altar. ¿Se dan cuenta? El Rey David no está excluyendo los sacrificios que debían de acompañar a la confesión, que debían de acompañar al arrepentimiento, porque era toda una exigencia de parte de Dios, tenía que haber un arrepentimiento, tenía que haber una confesión, y tenía que haber un sacrificio de expiación, para que borrara aquel pecado, y ¿quién es el que al final borraba el pecado, perdonaba el pecado? Pues es Dios, y hasta la fecha del día de hoy, sigue siendo igual, mis hermanos, es Dios quien perdona los pecados, pero quiero que ustedes vayan viendo cómo, si comenzamos a aislar un texto de su contexto, podemos sacar una conclusión errónea, porque ya vimos que David está hablando de una contrición, de un arrepentimiento, pero dice, una vez que tienes esa actitud delante de Dios, entonces se ofrecerán holocaustos, entonces se ofrecerán sacrificios, y hasta entonces Dios mirará con buenos ojos tu arrepentimiento. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice el libro de Levíticos, hablando de esta confesión, porque si en Levíticos capítulo 5, comenzamos leyendo, por ejemplo, versículo 3, El que toque inadvertidamente cualquier impureza humana, cuyo contacto le hace impuro, y luego al tener conocimiento de ello, se hace responsable, porque recuerden, que la ley de Dios también prohibía que las personas intocaran algo impuro, por ejemplo, a un difunto, y mucho menos que fuera el día de reposo, aquella persona quedaba impura según la ley de Dios, entonces eso era un pecado. Continúo el versículo 4, El que jure a la ligera que no va a hacer lo que sea bueno o malo, cualquiera de esas cosas sobre las que se suele jurar, sin pensarlas bien, y luego al caer en la cuenta, se hace responsable, bueno, que el que jura, aquel que dice que lo va a hacer, pero no lo hace, bueno, le es mentira, le es pecado. El que cualquiera de estas maneras se haya hecho culpable, escuchen, el que cualquiera de estas maneras, y hay muchos ejemplos acá que nos da Levíticos capítulo 5, versículo 5, el que de cualquiera de estas maneras se haya hecho culpable, confesará su culpa. Tenía que confesar su culpa. ¿Con quién? ¿Con Dios directamente? No, porque dice, y presentará al Señor como reparación por el pecado cometido una hembra del rebaño, oveja o cabra, en sacrificio de expiación. El sacerdote, ¿qué? El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. Era necesario que la persona confesara su pecado al ministro, al sacerdote, para que en base a lo que el pecador ha confesado, el ministro, el sacerdote, sabía cómo proceder, cómo llevar a cabo ese sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados. No era como que la persona llegaba en silencio y decía, oye tú sacerdote, eres fulano de tal, pequé, no te voy a decir de qué pequé, porque esto es nada más algo entre Dios y yo, y tú simplemente ofréceme un sacrificio. No, no funcionaba así, mi hermano. Hay todo un procedimiento. El primero era tener una contrición, arrepentirse del pecado, estar consciente de ello, buscar al sacerdote, confesarle al sacerdote audiblemente cuál es tu pecado, cuál es tu culpa, y en base a esa confesión, el sacerdote iba a llevar a cabo ese procedimiento, ese sacrificio que se lo iban a ofrecer a Dios, pidiendo a Dios misericordia para que Dios le otorgara el perdón de sus pecados, porque eso es lo que dice en el versículo 6. El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. no porque el sacerdote tuviera el poder, no, era Dios quien iba a perdonar su pecado. Bueno, entonces ya vimos cómo la persona tenía forzosamente que confesar su pecado, el sacerdote tomaría la confesión, tomaría el sacrificio según el animal, según la culpa, era también el sacrificio y se ofrecía ante Dios. Si seguimos avanzando, vamos a ir viendo por ejemplo cómo este vocabulario sacerdotal continúa porque también entendemos que Dios llama por ejemplo a Moisés y Moisés se convierte en el líder del pueblo pero también tenía un rol sacerdotal porque él era una especie de mediador, una especie de intercesor porque son sinónimas entre Dios y el pueblo y era Moisés quien se encargaba de ofrecer también sacrificios pero eventualmente el pueblo era muy numeroso y él necesitó de otros ayudantes también conocidos como sacerdotes para que le apoyaran en todo esto de poder absolver al pueblo de sus pecados por medio de su rol como sacerdotes ofreciendo holocaustos sacrificios a Dios a favor del pueblo por ejemplo si vemos acá en el versículo 5 del capítulo 19 del éxodo comenzamos también a ver como Dios comienza no solamente a referirse como a Moisés perdón como un sumo sacerdote pero también Dios comienza a mencionar que habían otros sacerdotes e incluso que el pueblo todo el pueblo era parte de ese real sacerdocio pero se entiende hoy por hoy que es el sacerdocio común de los fieles ok ahorita vamos a ir viéndolo dice versículo 5 ahora bien si me obedecen fielmente guardan mi alianza ustedes refiriéndose al pueblo de Israel serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos porque toda la tierra es mía serán para mí un reino de sacerdotes una nación santa esto es lo que dirás a los hijos de Israel bueno hasta ahí si seguimos avanzando y vamos por ejemplo al final del capítulo 19 vemos por ejemplo en el versículo 21 Dios hablando con Moisés que era Moisés era un sumo sacerdote el señor dijo a Moisés baja y ordena al pueblo que no traspasen los límites en su afán por ver al señor de lo contrario muchos de ellos morirán que se purifiquen también los sacerdotes que van a acercarse al señor no sea que el señor les quite la vida entonces como ustedes pueden ver Dios se refiere a todo el pueblo como un pueblo de sacerdotes Moisés quien era el sumo sacerdote el sacerdote principal dentro de los demás sacerdotes porque acá lo vemos dice en el versículo 22 que se purifiquen también los sacerdotes que van a acercarse al señor recuerden que este encuentro era entre Moisés y Dios Moisés quien era el sumo sacerdote y los demás sacerdotes simplemente tenían que purificarse si querían acercarse al señor pero ellos no iban a tener ese encuentro con Dios cara a cara como lo tenía por ejemplo Moisés cuando subió al monte Sinaí para platicar con él y luego recibir también las tablas de la ley entonces si ustedes van notando si somos honestos con las escrituras podemos comenzar a ver que hay un sumo sacerdote del pueblo que en este caso es Moisés tenemos a los demás sacerdotes que eran los que ayudaban a Moisés y luego tenemos al pueblo como ese real sacerdocio hay esos tres niveles por así decirlo y esto es bien importante porque cuando vamos a las sagradas escrituras tenemos que entender que todo aquello del antiguo testamento muchas de las cosas que vemos ahí son sombras de otras cosas nuevas y mejores que vendrían más adelante en la persona de Jesús un ejemplo de ello así como Moisés era un sumo sacerdote también Cristo que es una especie de Moisés un nuevo Moisés en el Nuevo Testamento también resulta que es un sumo sacerdote y así como Moisés tenía a otros sacerdotes resulta que en el Nuevo Testamento también Cristo como un sumo sacerdote luego instala a otros sacerdotes también así como en el Antiguo Testamento se hablaba de un cordero un cordero pascual que debía de sacrificarse bueno en el Nuevo Testamento también tenemos a un cordero al cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces tenemos una antigua alianza un antiguo pacto con sus rituales y luego también tenemos el cumplimiento de esta alianza y comenzando o estableciendo una nueva alianza Cristo en el Nuevo Testamento pero vamos a ir paso a pasito para que todos vayamos viendo acá con toda claridad cómo se va manifestando este sacerdocio en las escrituras y cuando tenemos ese conocimiento adicional podemos entender todavía con más claridad lo que Dios nos quiere enseñar en el Nuevo Testamento porque qué es lo que pasa que hay muchos hermanos que dividen el Antiguo Testamento y el Nuevo y dicen bueno este vocabulario todos estos elementos estos ritos son nada más del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo pareciera que el vocabulario cambia ya no se habla de sacerdotes se habla de pastores ya no se habla de esos sacrificios bueno entonces para ellos comienza todo esto a cambiar pero mis hermanos tenemos que ver que la Biblia es un todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un todo un complemento por eso San Agustín dijo que el Nuevo Testamento está escondido en lo viejo en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento dice se revela en lo Nuevo en el Nuevo Testamento y los dos se complementan de una manera muy hermosa por ejemplo Pedro quien escribe en sus cartas la primera carta capítulo 2 fíjense como él lo dice en el versículo 5 tomando en cuenta lo que acabamos de leer de Éxodo 19 también ustedes mismos Pedro refiriéndose al pueblo de Dios al Nuevo Israel también ustedes mismos como piedras vivas van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado ven como este lenguaje litúrgico sacerdotal sigue presente en el Nuevo Testamento pero hay muchos hermanos que pareciera como que lo leen muy rápido porque tienen en mente otro concepto que se les ha dado y pasan muy rápido esta lectura pero se dan cuenta el mismo San Pedro está llamándole al pueblo dice ustedes son un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios ven como siempre que se menciona sacerdocio va como quien dice de la mano el sacrificio aunque acá entendemos que estamos hablando de sacrificios meramente espirituales porque nosotros como sacerdotes del ministerio común vamos a llamarle sacerdocio común porque hay un sacerdocio ministerial nosotros como el nuevo israel también somos sacerdotes real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios dice la palabra verdad entonces dice el versículo que leímos el versículo 5 van dice construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios nosotros como laicos como fieles somos sacerdotes en el sentido de que nuestra vida nuestra vida diaria es una vida que es muchas veces ofrecida a Dios en forma de sacrificio cada día como verdaderos creyentes como hijos de Dios tomamos la cruz que Cristo nos dijo todo aquel que quiera seguirme todo aquel que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día ahí está mis hermanos los sacrificios este es el lenguaje sacrificial del cual nos ordena la palabra de Dios por eso es que somos también sacerdotes en ese sentido pero si entendemos la palabra de Dios tanto en el antiguo testamento como en el nuevo vamos a descubrir que si en el antiguo testamento había por ejemplo un sumo sacerdote y debajo de ese sumo sacerdote habían sacerdotes y Dios le llama se refiere a su pueblo como real sacerdocio nación dice de sacerdotes bueno mis hermanos San Pedro quien también está citando a éxodo 19 aquí en su carta tenemos también que entender el mismo concepto porque Dios Jesucristo quien es Dios viene a ser el nuevo sumo sacerdote de la nueva alianza y también Cristo establece a sus sacerdotes de la nueva alianza y de la cual todos nosotros también participamos como sacerdotes porque decimos eso porque en el versículo 9 nos los aclara ustedes dice San Pedro quien es el vicario de Cristo quien está por debajo del sacerdote del sumo sacerdote del sacerdote eterno que no tiene principio y no tiene fin dice ustedes en cambio son descendencia elegida escuchen reino de sacerdotes real sacerdocio reino de sacerdotes y nación santa al igual que leímos en éxodo 19 real dice reino de sacerdotes y nación santa pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la obscuridad a su luz admirable y San Pedro sabemos que está citando a éxodo capítulo 19 bueno si seguimos avanzando ahora en el nuevo testamento vamos a ver que Jesucristo es ese nuevo sumo sacerdote de la nueva alianza por eso es que decimos que Moisés era una especie de sumo sacerdote de la antigua alianza y también es una representación de Cristo como el nuevo sacerdote como un sumo nuevo sumo sacerdote de la nueva alianza donde lo vemos eso en hebreos capítulo 5 del versículo 1 en adelante todo sumo sacerdote en efecto es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres mi hermanos al final los más beneficiados somos nosotros porque los sacerdotes son tomados por Dios de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres a fin de ofrecer dones y escuchen y sacrificios por los pecados se dan cuenta cada vez que se menciona sacerdotes hay un sacrificio porque el rol primordial mis hermanos de los sacerdotes era y es ofrecer sacrificios por eso que como católicos los hermanos ortodoxos también que creemos en el sacrificio de la eucaristía en el sacrificio de la misa su rol principal de ellos como sacerdotes ni siquiera es la humilía ni siquiera son las liturgias es ofrecer a Dios el sacrificio de Cristo en la eucaristía entonces todo esto va cobrando más sentido cuando penetramos más en la palabra de Dios y llegamos a ella con mucha mayor honestidad para entender recuerden lo viejo se revela en lo nuevo y lo nuevo está oculto en lo viejo seguimos leyendo dice en el versículo 5 sigo leyendo el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 5 así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote sino que se la confirió Dios quien le dijo tú eres mi hijo y te he engendrado hoy o como dice también en otro lugar tú eres sacerdote para siempre a la manera de mil quisedec este es el sacerdote que aparece de la nada allá en el libro del génesis y que tiene ese encuentro con Abraham y Abraham dice que le da el diezmo de todo Melquisedec no se sabe nada de él porque apareció de la nada y se esfumó entonces acá el autor del libro de los hebreos está comparando a Cristo con este Melquisedec que no tiene principio y no tiene fin por eso le llama tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec hablando de la eternidad de este de este sumo sacerdote quien es nuestro Señor Jesucristo entonces seguimos avanzando vamos acá vamos por ejemplo al Evangelio de San Mateo para comenzar la lectura del versículo 1 dice Mateo 9 versículo 1 subiendo a la barca Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad recuerden que acabamos de leer que Jesús es el nuevo sumo sacerdote de la nueva alianza por favor no se pierdan tienen que seguirme esta idea subiendo a la barca Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla y Jesús dice viendo la fe que tenían dijo al paralítico unas palabras muy interesantes ánimo hijo tus pecados te quedan perdonados ya se imaginarán la la reacción de aquellos que estaban presentes porque dicen bueno quien se cree este para decir te perdono los pecados y solamente Dios perdona los pecados bueno mis hermanos Jesús es Dios para aquellos que no creen que Jesús es Dios bueno las mismas escrituras nos muestran que Jesús es Dios pero bueno dice algunos maestros de la ley decían para sí este blasfema y a veces lastimosamente también creen muchos hermanos que no son católicos que nosotros a través de estas enseñanzas que estamos blasfemando pero mis hermanos sinceramente es que muchos hermanos protestantes ignoran muchas cosas y muchas cosas de las que están aquí tampoco yo las conocía pero para eso mis hermanos hay que estudiar la palabra de Dios dice Jesús dándose cuenta de lo que pensaban les dijo porque piensan mal que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina Jesús acá hace una pregunta entiendo que hay muchos hermanos que dicen a qué se refería Jesús mis hermanos la pregunta realmente es muy sencilla y la respuesta también que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda bueno la respuesta es sencilla decir tus pecados te son perdonados es más fácil porque cualquiera podría decirle a otro oye tus pecados te quedan perdonados pero quién podía verlo quién podía verificarlo bueno entendemos entonces que es más fácil decir tus pecados te son perdonados y es más difícil decirle a alguien alguien que está postrado en una cama decirle levántate y anda bueno eso solamente lo puede hacer alguien que tiene autoridad los fariseos los religiosos podían decir tus pecados te son perdonados pero no significa nada acá Jesús está mostrando su autoridad solamente alguien por ejemplo en el caso de Jesús que es hijo de Dios con la autoridad no sólo podía decirle tus pecados te son perdonados pero mostrarlo también con la evidencia al decirle con autoridad te digo levántate y anda y eso mis hermanos confirmaba la autoridad de Cristo como el hijo de Dios por eso es que los signos los milagros que Jesús fue haciendo en el Nuevo Testamento era para confirmar que él realmente era quien decía ser el hijo de Dios para los que a veces se preguntan cuál es la explicación de esta pregunta de Jesús bueno dice Jesús en el versículo 6 pues ahora y esto es bien pero bien importante porque hasta ese tiempo las cosas se venían dando de una manera recuerden esa antigua alianza ese antiguo pacto pero Jesús dice pues ahora sabrán que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados o sea así se vienen haciendo las cosas pero desde ahora les digo que las cosas han cambiado el hijo del hombre el hijo del hombre tiene poder potestad autoridad en la tierra para perdonar los pecados entonces se dirigió al paralítico y le dijo levántate está la parte difícil mi hermano que no cualquiera puede decirle a alguien que está enfermo y sanarlo a la voz de ya Jesús quien es Dios le dice al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa tranquilamente mira que privilegio no Jesús le perdonó los pecados y lo levantó de aquella postración aquel aquella enfermedad que lo tenía atado a la cama y aquel hombre se fue libre y se fue a su casa al verlo versículo 8 la gente se llenó de temor porque se llenó de temor porque algo nuevo había ocurrido y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres algo plural mis hermanos aquí ya se nos está mencionando una especie de profecía no es que los que estaban ahí presentes juzgaron mal y que acá se equivocaron no mis hermanos está así escrito por algo la gente vio en Cristo algo distinto algo nuevo dijo como que esta parte nunca la habíamos visto en la historia del pueblo de Israel que un hombre pudiera decirle a otro tus pecados te quedan perdonado y la reacción es del pueblo Dios ha hecho algo nuevo en Israel y le ha dado incluso autoridad a los hombres para perdonar los pecados ahora mis hermanos ya vimos que Jesús es el nuevo sumo sacerdote ya vimos también que Jesús vino a establecer una nueva alianza porque en el versículo que les dije en el versículo 6 Jesús dice pues ahora sabrán que algo nuevo ha ocurrido en Israel Jesús estableciendo una nueva alianza las cosas han cambiado ahora si Jesús es el nuevo sumo sacerdote tal como Moisés por ejemplo era el antiguo sumo sacerdote solo tiene sentido que este nuevo sumo sacerdote también comienza a establecer nuevos sacerdotes porque ya vimos como en éxodo 19 Dios habla con Moisés que es el sumo sacerdote y le dice a los demás sacerdotes que se purifiquen y también llama al pueblo real sacerdocio pueblo dice de sacerdotes bueno en la carta de San Pedro él hace la misma analogía Pedro quien había sido instalado también por Jesús como su sacerdote principal de la nueva alianza también entendemos que nosotros como el pueblo también somos real sacerdocio pueblo santo adquirido por Dios tal como él mismo lo menciona en la carta de Pedro el capítulo 2 versículo 9 me parece que acabamos de leer así que podemos ver entonces como en la antigua alianza tienes al sumo sacerdote a los sacerdotes que ayudaban a Moisés y al pueblo como esa nación de sacerdotes en la nueva alianza mis hermanos tenemos también lo mismo a Jesús que es el sumo sacerdote a sus nuevos sacerdotes y a nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios como también pueblo de sacerdotes hablando del sacerdocio común ahora donde comenzamos a ver esta transferencia de autoridad de poder bueno vamos vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 28 esto es bien importante mis hermanos acabamos de ver que Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados donde comenzamos a ver esa transferencia de autoridad bueno acá lo vemos en el capítulo 28 de San Mateo lo vemos por ejemplo en el versículo 18 en adelante dice Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras Dios me ha dado autoridad mis hermanos que incluía esa autoridad perdonar pecados sanar a los enfermos expulsar a los demonios dar vida a aquellos que habían muerto resucitar a los muertos mis hermanos entre toda esta autoridad también estaba la autoridad o el poder para perdonar pecados escuchen lo que dice Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y en la tierra recuerden que acabamos de leer en Mateo capítulo 9 dice pues ahora sepan que el hijo del hombre tiene autoridad tiene potestad para perdonar pecados mis hermanos acá en Mateo 28 Jesús está transfiriendo esa misma autoridad que él recibió de parte de Dios y se la está dando a sus nuevos sacerdotes toda autoridad dice me ha sido dada vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo enseñándoles a poner por obra todo lo que yo les he mandado mis hermanos por eso es que es tan importante que sepamos en qué doctrina estamos porque Cristo les entregó a sus apóstoles una sola enseñanza una sola doctrina no miles de distintas opiniones y Jesús encarga a ese nuevo pueblo a ese cuerpo apostólico de doce apóstoles para que fueran ellos quienes entregaran ese mismo depósito de fe a otros que les iban luego eventualmente a suceder enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los días hasta el fin de los tiempos Jesús prometió estar con su iglesia todos los días mis hermanos por eso es que no me canso de repetir una y otra vez esas ideas que se han introducido hoy por hoy que te dicen que la iglesia esta era la iglesia verdadera pero que dejó de ser y que luego resurge a partir de la reforma protestante mis hermanos son puras mentiras Jesús le está dando una promesa a su iglesia de estar con ella todos los días de manera ininterrumpida no es como que se olvidó de ella por mil años mil doscientos años y luego volvió a regresar porque un hombre supuestamente se levanta con un gran celo por Dios y por querer reformar a la iglesia tiene ese resurgimiento no mis hermanos eso no es correcto eso no es así entonces ya vimos como ese nuevo sumo sacerdote comienza a transferir su autoridad el poder que él tenía como ya dije de perdonar los pecados de levantar a los muertos de expulsar a los demonios de predicar el evangelio él comienza a manera de como una transacción a comenzar a darle a los apóstoles esa encomienda esa gran comisión si seguimos avanzando más o menos de manera paralela porque acabamos de leer Mateo 28 que es posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo si vamos entonces a San Juan capítulo 20 también vemos esta aparición de nuestro Señor también posterior a su muerte y su resurrección y le dice a los apóstoles estas palabras dice al atardecer vamos a ver el versículo 19 al atardecer de aquel día el siguiente al sábado con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos vino Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz esté con vosotros viene la letanía y con tu espíritu la paz esté con vosotros y dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron les repitió la paz esté con vosotros escuchen esto es muy importante como el Padre me envió como lo envió el Padre mis hermanos con autoridad con potestad como el Padre me envió así os envío yo a ustedes ven esa transferencia de poder ya lo vimos en Mateo 28 vayan en base a la autoridad que Dios me ha dado yo les delego esa autoridad y vayan y hagan discípulos a todas las naciones y entendemos que dentro de esta autoridad está también la de perdonar los pecados ¿por qué decimos eso? porque aquí Él se los dice versículo 22 dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo esto es tan importante Jesús les puso el sello Jesús les dio autoridad los empoderó mis hermanos porque sin el Espíritu Santo no es posible hacer nada no es posible ni perdonar los pecados no es posible evangelizar no es posible absolutamente nada por eso es que necesitamos de Dios y de su Santo Espíritu y Él vino y les dio del Espíritu Santo para empoderarlos para esta nueva encomienda que Jesús les estaba dando reciban el Espíritu Santo y escuchen a quienes les perdonéis los pecados les son perdonados a quienes se los retengáis les son retenidos mis hermanos es tan claro pero hay muchos hermanos que por ese sentimiento anticatólico se rehúsan a creerle a la palabra de Dios en la versión de América que es todavía más clara dice a quienes les perdonen los pecados Dios se los perdonará y a quienes se los retengan Dios se los retendrá mis hermanos al final quien perdona los pecados es Dios pero es a través de sus ministros al igual que en la antigua alianza Dios perdonaba los pecados pero también era necesario que el pecador fuera ante el sacerdote confesar a su culpa con esa contrición de corazón y el sacerdote servía como ese intermediario entre Dios y el pueblo acá mis hermanos entendemos que el pecador de la misma manera reconoce su pecado viene ante aquellos que Jesús que Dios estableció como sus ministros y con esa contrición confiesan su pecado y Dios por medio de ellos como esos conductos como ese puente Dios nos da de su gracia y de su perdón y por eso es que podemos ir con toda confianza ante Dios porque el sacerdote está en persona de Cristo y vamos a ese lugar que es un lugar consagrado para la para la confesión por lo menos hablando desde la perspectiva de la iglesia de la parroquia a donde tú vas es un lugar que ha sido consagrado y tú puedes estar seguro que lo que tú vas a hacer ahí vas a confesar en la intimidad porque nadie más te escucha eres tú Dios y el ministro que Dios ha puesto para que tú puedas confesar tu culpa confesar tu pecado y Dios quien le dio a ese sacerdote de su poder de su autoridad puede por medio y solamente gracias y por medio a esa autoridad decirte yo te absuelvo de tus pecados vete en paz vete y no peques más mis hermanos y esa es una de las experiencias más hermosas que un cristiano puede experimentar el saber que fue ahí y dejó sus cargas mis hermanos muchos dicen ay es que ustedes los católicos hacen lo que se les viene en gana al fin y al cabo nada más bajen y se confiesan mis hermanos ya lo he dicho si vamos a hablar de conveniencia es mucho más conveniente ustedes saben confesarse ahí en tu intimidad en la orilla de tu cama eso es mucho más fácil y conveniente el católico que realmente se preocupa por su santidad por su relación con Dios sabe que le es necesario ir y echar mano de este sacramento para recibir el perdón de Dios y para eso mis hermanos se requiere también una profunda humillación porque la persona tiene que humillarse tiene que abrirse y con la pena del mundo con la vergüenza del mundo admitir su culpa pero no hay nada más bonito cuando tú vas y te humillas delante de Dios ante su ministro y puedes escuchar de manera audible te perdono te absuelvo de tus pecados tal como Jesús está diciendo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados muchos hermanos dicen no pero es que no puede ser así tiene que tiene que haber otra explicación tiene que ser que cuando alguien se pone a predicar el evangelio y las almas se convierten mi hermano no está hablando de eso en ningún lado en el contexto posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aparece por ningún lado aquí la predicación como por ejemplo que vemos a San Pedro en el capítulo 2 de los hechos donde él comienza a predicar y muchas almas comienzan a entender el mensaje y se arrepienten y le preguntan qué debemos de hacer arrepiéntanse de sus pecados y entendemos porque está de manera incluida en la narrativa del texto que las personas confesaban sus pecados tal como también vemos en el evangelio de San Juan que dice que cuando Juan el bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento dice que muchos venían y confesando sus pecados ustedes piensan que si la confesión siempre ha sido una parte fundamental del perdón de Dios lo vemos en el antiguo testamento lo vemos en Juan el bautista lo vemos en el libro de los hechos que dice que muchos venían se convertían y confesando sus pecados ustedes piensan que hoy por hoy esto ha cambiado no mis hermanos la confesión de los pecados sigue siendo una parte fundamental para obtener ese perdón la diferencia es que los hermanos que no son católicos piensan que lo pueden hacer ahí ellos con Dios como si también en el antiguo testamento hubiera sido así pero nunca fue así mis hermanos siempre fue Dios trabajando obrando a través de sus sacerdotes y en esta nueva alianza que Cristo ha establecido él como el sumo sacerdote le confirió ese poder a sus nuevos sacerdotes y nosotros también que somos parte de ese pueblo especial de Dios bueno también somos sacerdotes porque todos los días se supone que tenemos también que cargar con esa cruz que Jesús nos dice si alguien quiere seguirme tome su cruz todos los días y síganme bueno para finalizar mis hermanos un último versículo que quiero leerles en el evangelio de San Lucas volvemos a ver este este lenguaje litúrgico este lenguaje sacerdotal este lenguaje sacrificial porque si vamos a San Lucas capítulo 22 vemos como dice llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos esto es el jueves santo esto es la noche anterior a su sacrificio del día viernes cuando él pues murió en esa cruz llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo como he deseado celebrar esta pascua con ustedes antes de morir mis hermanos y aquí por favor no pierdan este detalle porque entendemos que en éxodo capítulo 12 cuando Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto le ordena a partir de ahí que todas las familias de Israel tomaran a un cordero y lo sacrificaran dando gracias porque Dios pasó por alto aquella noche por encima de los primogénitos recuerdan cuando ya en la última la plaga la última noche básicamente cuando Jesús le dice al pueblo santifiquense tomen un cordero sacrifiquenlo y la sangre pónganlo en los postes de las puertas y toda familia que haga eso el espíritu de Dios pasará por alto sin afectar a su primogénito y los que no lo hicieron así padecieron murieron entonces esto mis hermanos apuntaba al cordero y acá se está celebrando precisamente esa pascua esa celebración dice Jesús llegada la hora se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo como he deseado celebrar esta pascua con ustedes antes de morir mis hermanos en todas las casas de Israel se tenía que sacrificar un cordero y además de sacrificar adivinen que había que comérselo había que ingerir a ese cordero porque así también lo estipuló Dios Jesús les dijo porque porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios esta celebración mi hermano Jesús la instituyó la estipuló la estableció y la dejó pendiente hacia próxima fecha ¿cuál es esa próxima fecha? hasta que venga dice el cumplimiento en el reino de Dios las bodas del cordero en su segunda venida cuando Jesús venga por su iglesia esta cena que Jesús instituyó es una cena perpetua que trasciende los siglos que trasciende los tiempos y es algo que trasciende incluso hasta la eternidad por eso es que la misa es una celebración de la bendita eucaristía del sacrificio de Cristo que es algo perpetuo y cada vez que se celebra una misa no es volver a crucificar al cordero no es volver a quitarle la vida no es la reactualización de ese sacrificio del cual está hablando Jesús donde él dice que él es el cordero mis hermanos esto es bien importante San Juan el Bautista lo identifica Jesús como el cordero de Dios en esta celebración no había ningún cordero y esto ya lo he mencionado en otros videos que tengo de hace varios meses Jesús era ese cordero y por eso mis hermanos Jesús hizo lo que hizo escuchen versículo 17 entonces dice tomó entonces un cáliz la copa dio gracias eucaristía dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes ahí ya Jesús está llevando a cabo ese sacrificio de manera incruenta no sangrienta y le está diciendo ustedes se van a encargar de repartirlo lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6 en la multiplicación del pan utilizó también a sus discípulos para que le dieran alimento a los que estaban ahí que era un símbolo también que de algo que representaría más después a este momento porque en su momento quizás los discípulos no entendieron que Jesús estaba hablando de que el pan de vida que descendió del cielo pero acá se está llevando a cabo ya de manera más completa y más entendible ah ok ahora entendemos Jesús dice tomó el pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo mis hermanos estamos hablando de un sacrificio no de algo meramente simbólico algo espiritual no nuestro señor aquí está haciendo un milagro de transubstanciación y que no te cueste trabajo creerlo mis hermanos Jesús es Dios el creador del cielo y de la tierra él puede hacer este milagro también él dijo tomando el pan dio gracias eucaristía lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo no es un símbolo no es algo espiritual esto es mi cuerpo que se entrega ahí está la entrega el sacrificio de Cristo por ustedes hagan esto por siempre hagan esto en memoria mía un memorial mis hermanos estamos hablando acá de un sacrificio por eso se le llama memorial y es un memorial perpetuo por siempre y Jesús siendo ese sumo sacerdote estaba instalando a sus nuevos sacerdotes del nuevo pacto para que llevaran a cabo este sacrificio recuerden siempre que vemos la palabra sacerdote vemos el sacrificio bueno acá estamos viendo el sacrificio de nuestro señor Jesucristo donde él instala la eucaristía por primera vez y también instala a sus sacerdotes por eso es que cada año en esas misas solemnes conmemoramos el jueves santo la instalación de la eucaristía y también la instalación de sus sacerdotes porque no puede haber eucaristía sin sacerdotes son los sacerdotes su rol principal ofrecer a Dios el sacrificio de Cristo y cada misa que se celebra es ese sacrificio perpetuo de Cristo es la reactualización de este sacrificio del cual Jesús nos está hablando y después dice de la cena hizo lo mismo con el cáliz la copa diciendo este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre se dan cuenta que aquello que era pan dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Cristo y acá en la copa el vino que era vino dejó de ser vino y se convirtió en su sangre porque Jesús le llama sangre este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre les dio a beber de su sangre de su preciosa sangre y así también nosotros mis hermanos cada domingo celebramos la cena del señor pero no es cualquier cena es la santa eucaristía el sacrificio de Cristo recibimos a Cristo en cuerpo alma sangre y divinidad también este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes ven como es el lenguaje sacrificial sigue estando también en el nuevo testamento pero muchos hermanos bien intencionados gente buena que por alguna razón se fueron de la iglesia muchos de ellos otros nacieron en el protestantismo como fue mi caso yo nací en una familia protestante yo desconocía todo esto pero Dios me ayudó para entender todo esto y al yo ver todo esto mis hermanos yo dije yo no puedo estar lejos de la eucaristía yo no puedo estar lejos de este sacramento de la reconciliación que Cristo mismo instituyó la iglesia católica lo tiene todo por eso es que se le llama la plenitud de la fe el depósito de la fe porque lo tiene todo tiene todos los sacramentos sabidos y por haber que Cristo mismo instituyó y por eso es que mi llamado lo hago todo el tiempo es la invitación a mis hermanos que no son católicos a que por lo menos le den a la iglesia católica el beneficio de la duda y a través de estos estudios ustedes puedan ver con la misma palabra de Dios porque mis hermanos muchos piensan que estas son mis enseñanzas propias personales no mis hermanos lo que yo he hecho con el paso del tiempo con el paso de los años es estudiar estos temas utilizar también la razón porque mis hermanos la fe y la razón van de la mano no es como que cuando te haces católico muchos piensan que te haces católico y que dejas de razonar como que te quitas el cerebro lo tiras a la basura ya no lo necesitas no al contrario es cuando más usas la razón y comienzas a ver estos temas comienzas a estudiarlos y comienzas a razonar y dices oye esto tiene sentido a la razón y ahora comprendo con más amplitud con más claridad que es lo que la Biblia realmente enseña hay muchos hermanos que bien intencionados leen la Biblia pero como no hay quien se las explique ellos concluyen independientemente de un magisterio que es lo que ellos creen que dice la Biblia nosotros no mis hermanos por eso tenemos a un magisterio que nos instruye y nos pone en la mesa toda esta temática para los fieles como nosotros que tomemos estos estudios los analicemos los reflexionemos los razonemos y bueno en el caso mío para que yo a través de mi experiencia lo paso también por el filtro de la enseñanza de mi iglesia y yo trato de serlo con fidelidad con claridad y transmitirles a ustedes esta enseñanza de la bendita palabra de Dios usualmente trato de no excederme a la hora pero este tema mis hermanos a mí me apasiona y hay muchos detalles más que pudiéramos también mencionar esto quizás es lo más breve que lo he podido hacer pero se los comparto con mucho cariño con mucho amor y mis hermanos a los católicos que se han alejado de la iglesia les digo que han abandonado un tesoro de verdad en la iglesia católica lo tenemos todo y la iglesia nos ama Cristo nos ama Cristo instituyó una iglesia y a ella le dio la autoridad le dio los sacramentos así que los hermanos que se han alejado mi hermano nunca es tarde para reconocerlo para reflexionar y regresar a casa y echar mano de estos sacramentos y volver a ser reinstalados restituidos tal como el salmista David en el salmo 51 hablando de esa contrición dice y entonces le agradarán a Dios los sacrificios en este caso mis hermanos ya no tenemos que ofrecer más sacrificio solo aquel que ya fue ofrecido por Cristo y ese sacrificio que bueno sus reactualizaciones en cada misa y ese sacrificio también y ese sacrificio que nos lava nos purifica de nuestro pecado si es que tenemos pecados incluso después de ir a a la confesión y confesar esos pecados mortales por eso en la misa también pedimos perdón por los pecados más inferiores veniales y bueno si hay algún mal pensamiento alguna mala acción que no sea seria pero igual comulgas el cuerpo de Cristo la misma santa eucaristía te perfecciona te lava te purifica de cualquier pecado que puedas cometer repito siempre y cuando no sean pecados serios pecados veniales así que mis hermanos quiero dejar este estudio por aquí ha sido un placer compartir con ustedes de verdad ruego que este estudio sea de ayuda para muchas personas tanto católicos como no católicos y bueno que Dios bueno siga usándonos de esta manera si les gustan los estudios que yo hago estas enseñanzas les pido que compartan estas enseñanzas con otros hermanos que compartan nuestro canal para seguir llegando a muchos pero muchos más hogares que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones Dios te salve bendiciones Dios te salve Gracias.